Hola tripulantes, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy es lunes día 2 de enero y como todos los lunes seguramente hoy han metido esas mejoras, mejoras que quitaron el año y la semana pasada creo que eran las de 75 plus, que duraron unos 3 días y hoy metieron nuevas mejoritas hasta seguramente el jueves o el viernes Bueno, luego buscaremos también las fichitas, aún quedan fichas por desbloquear de estos como vienen de invierno para los canjeos, los cambios, nosotros ya no hicimos ese sobrazo tocho que no sé si está ya subido al canal, si no estará subido en las próximas horas también con esa apertura de ese sobre, bueno de esos 3 sobrazos gordos que hemos canjeado y veremos también si han metido algo más, porque normalmente los lunes también metían los SVC de icono ayer metieron un domingo player piece de icono, así que no creo que hoy haya ese tipo de contenido creo que va a ser un contenido más pobre, veremos si han metido algo también nuevo en SVC y si vemos que el vídeo se hace muy corto, pues podemos acompañarlo con un adivina el jugador o quien eres tú ¿Quieres verlo? Pues sube, que te llevo Bueno chicos ya estamos por aquí, nuevo día 2 de enero, le damos directamente a la pantalla de carga Ultimate Team vamos a ver dónde están las fichitas, vamos a ver esos objetivos, esos SVC y vamos también a ver si ha metido las mejoritas o no tremenda cartaza ese Benzema, la verdad que es una pasada creo que es de las mejores cartas más originales que han sacado, una carta de las utilizables nos vamos rápidamente a objetivos, no nos vamos a entretener por aquí y vamos a ordenar por nuevo por aquí tenemos el draft de invierno que fue el que metieron ayer por tanto por tanto no han metido nada nuevo creo en objetivos esto ya estaba, estrellas de plata futchampión de invierno que no lo estamos jugando, eso si estaba las mejoras pues creo que no han metido nada, nada nuevo en objetivos raro, suele meter todos los días algo no, no hay nada nuevo eh bueno vamos a darle hitos si ha metido algo en hitos las veces de plata, las copas de plata ordenamos por nuevo y no tenemos nada, nada, nada en hitos creo que vacío hoy esperemos que haya algo en SVC o esas fichitas, si no va a ver vacío histórico directamente en SVC bueno esto lo teníamos Gullit, Bailey, Silas y Kenny vale, este nuevo de hoy tenemos a John Joey Kenny jugador de la Bundesliga Inglés tenemos un lateral derecho que además puede ser jugar de lateral izquierdo esta posición me gusta mucho un jugador que sea lateral derecho y pueda jugar de lateral izquierdo la verdad es que es una pasada aunque la carta, bueno no tiene malos números de ritmo y los números de defensa no están nada mal con una carta aceleración 96 muy buena no tiene coma de altura unos 76 jugador chiquito alto en ataque normal en defensa no tiene buena compostura no tiene buenos regates pero no está mal buena anticipación buenos robos buena entrada vale, le baja la defensa sobre todo por ese cabezazo yo creo que una carta de sombra o una carta de ancla se queda en una carta muy buena esta no tiene rasgos una carta que para los que tengáis Bundesliga o jugador inglés tenéis aquí un Kenny muy bueno nos piden dos plantillas 8-3 y 8-4 bueno ni caro ni barato vale son dos medias bastante asequibles si os gustan los jugadores así de no está regalado vale pero es una carta que es muy polivalente y puede jugar en los dos sitios bueno tenemos esta mejora de icono que tenemos que completarla también estará próximamente subido al canal es apertura por aquí no ha metido nada nuevo a ver en directo picha no han metido picha hoy mejora encuentro de marquesina triple mejora de 78 plus vale esta sería la mejora de las que hablamos de los lunes gana tres jugadores oro único de 78 o más gana tres jugadores es decir me da un sobre de tres jugadores por una plantilla de oro donde uno tiene que ser único vale son solo 10 jugadores porque la posición de portero está bloqueado ni tan mal ni tan mal esa mejora ni tan mal esta mejora lo malo que me gusta más los player pick porque si son repetidos puedes quedarte y luego ya los descartas todos al ser sobre es un poco rollo porque tienes que ir descartándola a ver los jugadores que te van tocando pero muy buena esta mejora ver a ver si no está nerfeada vamos a abrir ahora una cuanta y a ver que tal y vamos a ver si han metido algo más y ahora abriremos unas pocas creo que nos han metido ficha hoy me resulta bastante extraño tenemos la mejora de inicio de sesión vamos a quitarnosla ya de en medio vale cogemos a dama bueno ha excedido pero no me gusta nada lo ha excedido y aquí tenemos la nueva fichita si desafío comodines de invierno ya me extrañaba porque decían que iban a dar una fichita diaria siempre y aquí la tenemos desafío comodines de invierno nueva ficha la ficha número 23 ya quedan poquita ficha y nada más por aquí vale vamos a ver rápidamente entienda vale entienda no han metido nada estos son los dos sobres que ya estaban los sobres tocho no han metido ninguno nuevo vale pues nada vamos a abrir esa mejorita una cuanta mejorita a ver si tenemos suerte y nos toca algo realmente interesante o vemos si está nerfeada no está nerfeado si os interesa porque si está muy nerfeada directamente ni siquiera invirtáis vuestras medias ahí bueno o vuestros jugadores porque ya habéis visto que hay muchos sbc que están trayendo muy buenos para todos los gustos cartas muy buenas y realmente malgastar las medias no merece la pena pero si vemos que se pueden sacar cartas muy altas pues si las cartitas bajitas que nos interesen o sobre todo podemos utilizar el método de farmeo que ya dejé en el canal y aprovecharlo con esta triple mejora ya sabéis haciendo las mejoras de invierno y las mejoras de oro y plata vale gracias a esa mejora nosotros podemos seguir mejorando nunca mejor dicho y poder farmearnos muchas de estas mejoras para conseguir muchísimos sobres y conseguir muchísimas medias vale lo que pasa que hay que dedicarle mucho tiempo bueno chicos me he preparado 10 mejoritas de estas de las triples sobre 3 jugadores 78 plus la verdad que como he comentado antes no me gustan que sean en sobres porque si no salen jugadores repetidos vamos a tener que estar descartándolo así que seguramente haremos cortes de vídeo para que no sea tan pesado el tener que estar descartando y quitando las cartas de en medio vamos a abrir antes un par de sobrecitos que tengo yo aquí anteriores tengo por aquí un sobre de dos jugadores de oro único de 81 o más vamos a abrir la vez que tal si tenemos suerte y nos toca algo un panelito aunque sea nada no tenemos panel veis a esto me refiero ya tenemos aquí un Danjuma repetido media 82 que la verdad es una lástima porque descartarlo no merece la pena y menos con esas mejoras bueno ya no serán 10 las que vamos a abrir ya serán 11 y tenemos aquí un sobre de 11 jugadores con valoración 81 o más le damos y tenemos un español defensa central bueno tenemos Sergio Ramos media 84 otra media por aquí que nos viene muy bien y nuevamente bueno tenemos 3 media 84 nada mal y estos jugadores repetidos vale desearme suerte a ver si sacamos alguna media o alguna media alta y vamos a darle primera mejora tenemos panel mínimo lo quito rápido y tenemos Carlos Soler media 83 vamos a la siguiente la siguiente también tenemos un panel tenemos defensa central Pau Torres otra media 83 a ver que hay debajo todas repetidas bueno tenemos un 83 un 82 y un 80 siguiente mejora venga alguna media alguna media alta tenemos nuevamente panel Serbia media 85 bueno tenemos la primera media hemos conseguido una media 85 por aquí y dos cartitas más vale bueno no está mal esa media a ver si seguimos por ahí seguimos subiendo siguiente mejora nuevamente esta carta no es ni siquiera panel tenemos media 81 musiala vale y está repetido nueva mejorita sobre tres jugadores tenemos caminante inglés tenemos a Sterling media 86 86 bueno pues de momento ni tan mal hemos tenido 283 286 bueno un 86 y un 85 pintan bien lo que no me gusta ya me repito mucho pero no me gusta que sea tipo sobre tenemos nuevo panel tenemos nuevo caminante tenemos a Mare ojo ojo que merece mucho la pena estas mejoras otras media 86 con esto nos hacemos el SBC de icono volando y una media 84 muy buena esta mejora vamos por la siguiente 5 nuevo sobre de tres jugadores yo que yo ya creo que ya me he pagado toda nuevo panel tenemos medio centro defensivo en Didi media 84 muy bueno esto medio 84 dos jugadores repetidos las últimas cuatro esto la verdad que merece muchísimo la pena no tenemos panel en esta tenemos defensa central indica media 81 y Joe Gómez venga vamos algo más gordo dame otra cosa otro caminante tenemos carta de evento carta de evento alemán MCO tenemos a Wright media 87 no creo que sea no creo no es una carta de la de las más baratas no es demasiado tocha pero bueno otra media 87 en estas mejoras amigos media 87 ya ves que hay debajo carta de evento y todo fíjate que saco más cartas bueno dos cartas de 78 he sacado mejores cartas aquí que los que las mejoras de los sobres de 25 por 83 me cago en 10 4 y 4 jugador de Bayer de Leverkusen tiene dos posiciones de MCO buenos números de agilidad buenos números de rasgos y estamos hablando de una carta que tiene un valor de bueno no es de las más baratas vale bueno está a precios supongo que de de media 87 pero bueno 30.000 monedas yo con esto ya no hemos pagado todas las mejoras nos quedan tres más creo dos siete mejoras bueno 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 merece muchísimo la pena seguramente me hagan muchas más aprovechad porque normalmente está todo muy nerfeado pero estas mejoritas están muy bien por aquí poca cosa y vamos a la última la última dame algo gordo tenemos nuevo caminante no puede ser no puede ser italiano delantero centro tenemos media 86 móviles chicos vaciaros el club lo digo ya vaciaros el club una media 86 chicos fijaos hemos conseguido con estas mejoras a inmóviles media 86 quitando todos los que hemos descartado de los repetidos hemos conseguido a great media 87 en 11 mejoras en en didi 84 mared 86 tripier 84 sterling 86 costis 85 y james o james media porque en james mejor james media 84 esa ha sido creo que la mejorita de ahora porque creo que grill y sergio ramos ya las tenía pero hemos sacado una ese costis 2 3 4 5 6 7 y 8 buena media en 11 mejoritas de de estas de 3 y además lo bueno de esta mejora es que son reinyectables porque como te dan 3 cartas ya con abrir 3 con abrir 4 sobrecitos de estos ya tenemos para meter nuevamente jugadores en otra mejora y nos vamos recortando no tenemos que estar todo el rato añadiendo yo creo que es una mejora muy muy buena muy recomendable yo diría que no sé si la nerfearán o la nerfearán o seguirá siendo así todo el rato pero fijaos en estas mejoras que en otras he abierto miles y miles de mejoras y no me ha tocado absolutamente nada y esta la verdad que he conseguido bastantes buenas medias así que yo como consejo creo que meteros todo lo que os sobre aquí en el club podéis aprovechar ese método de farmeo y abrir mejoras por un tubo yo creo que vais a sacar muchísimo contenido muchísimas cartas interesantes aquí sobre todo para hacer eso a SBC que os gusten ese pallet podéis hacer el SBC de icono lo que vayan saliendo o esas cartas de los comodines de invierno que están en SBC y que puede que os guste lo dejamos por aquí con estas mejoritas nos vemos mañana con un próximo vídeo tenemos también ahí pendiente el icono lo subiremos también tenemos ese sobre que abrí no sé en qué momento lo iré subiendo pero vamos a tener mucho contenido además del contenido diario así que nos vemos en el próximo vídeo no olvidéis suscribiros al canal compartirlo con vuestros amigos darle un buen like a este video para que vayamos subiendo vayamos expandiendo la comunidad y nos vemos en el próximo vídeo un abrazo adiós y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo